Y ahora, diputado, le voy a hacer las 10 preguntas que dividen a la sociedad. ¿Ok? Le voy a poner unas opciones y usted me va a decir cuál es la que usted elige. Primera pregunta. ¿Los plátanos en patacones o en tajadas? Patacones. ¿La salsa barbacoa o picante? Picante. ¿Los bordes de la pizza? ¿Se comen o se dejan? Se comen. Nada se desperdicia. ¿El pollo frito se lo come con las manos o con cubiertos? Con las manos. ¿Las papitas fritas con la salsa encima o aparte? No como papitas fritas. ¿No? Ni aparte ni encima. No, no, no. ¿El puerco? ¿Chuletas o costillitas? Costillitas, pues. Costillitas. ¿Guacho de marisco? Ya no sabemos la respuesta. ¿O guacho de rabito? No, eso no se piensa. Claro. Marisco. Nada como de... Marisco. Punto para los mariscos allí. ¿La tortilla con queso blanco o queso amarillo? Blanco. Ese es el queso que me gusta. Blanco. El tamal. Esta es delicada. ¿Con o sin pasitas? Con pasitas. ¿Cómo pueden comer eso sin pasitas? No hay gente. Se han visto casos. Se han visto casos. Las pasitas. Y hay peleas, debates a muerte por las pasitas en el tamal. No hay nada que pensar. ¿Ensalada de papa con remolacha o sin remolacha? De papa. ¿La de feria o la que se come en navidad y qué? Ya, 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 ya. Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera, sí. En salada de papa en todas sus presentaciones. Sí, sí. La remolacha es muy buena. Me gusta mucho. Muy bien, diputado. Usted ha pasado la prueba de las 10 preguntas que vive la sociedad. Usted vea en las redes sociales y opine con respecto a estas preguntas. Y háganos saber su opinión y su elección de cada una de estas. Cuando arrancaste con eso que viviera la sociedad me empezaste a preocupar. ¿Y ahora en qué me han metido a mí aquí? Ahora que voy a decir. Pero estamos bien. Ah, tengo una. Espérese, una que me acaban de mandar aquí en el iPad.